La única manera que uno tiene realmente de poder convivir, sobre todo en un país como el nuestro convulsionado, una ciudad como nuestra convulsionada, pero que a su vez tiene todas las cualidades ideales para que seamos una ciudad feliz y una ciudad con capacidad de progresar. Y eso no se puede lograr sino a través de una cosa que se llama una cultura, una cosa que todos los de alguna manera, los que tenemos más de 40 años la añoramos, los que tenemos más de 40 años añoramos que Cali tuvimos una época maravillosa y estamos en plan de recuperar esa cultura ciudadana, ese civismo. Y cuando hablo de ese civismo y esa cultura ciudadana, es una cultura ciudadana no solo entendida en el comportamiento normal, es una cultura comprendida en la distribución, una cultura comprendida en entendernos en la diferencia, en comportarnos en la vida, en comportarnos en el diario hacer, en entender al otro. Eso es una cultura ciudadana.